¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque si se cancelara tendríamos que coger un coche 6 horas Lo cual esperemos que el vuelo salga y poder llegar bien Hoy tenemos día de visita de fábrica, salir con el barco a pescar, bueno tenemos un día largo Hemos dormido 3 horas solo Apenas 3 horas La duela vida tío de compras ¿Habrá bacalao o no hoy? Habrá, habrá Pero para la cena Hacer una explicación más técnica del bacalao Para que no nos llamen cuñaos la gente Me lo vengo aprendido Estudiaba, te he vivido, 200 metros Para adelante o para atrás Especie Gadus Morua ¿Sí o no? Gadus Morua Formación importante ¿En islandés cómo se dice? ¿Tú no lo sabes? Yo así Se llama Zorskull ¿Mazorkul? No, Zorskull Zorskull Eso es un orco del Señor de los Anillos Total, total Eso es un orco Y lo que ha dicho el Xavi pareció un hechizo de Harry Potter Eso es Gadus Morua Gadus Morua Gadus Morua abre puertas en Harry Potter Especie es importante Porque luego hay otro Gadus El Macrocefalus es el de Pacífico Y ese no vale lo mismo Diferente No es tan buena calidad como el auténtico de aquí O sea que la especie es muy importante ¿Aquicultura de bacalao sería posible? No, de hecho ahí hay ¿Sí? Es decir, en Islandia Justamente había bastante Bastante agricultura de bacalao Antes de la crisis económica Pasa que todo esto Todas estas empresas se arruinaron Porque digamos Piensa que digamos Tú necesitas que el valor del producto salvaje sea alto Para que digamos Permita que los costes de cultivar el producto Pues sea luego digamos Económicamente rentable En aquel momento Con la crisis económica del país El bacalao ha bajado un precio rásticamente Y no soportó los costes Muchas empresas se arruinaron Realmente hoy en Islandia Que yo sepa No hay ningún proyecto de pesca De cultivo de bacalao Si lo hay en Noruega En Noruega hay Que yo sepa Al menos dos empresas Que ya están cultivando bacalao De hecho Mercadona por ejemplo El bacalao que tiene fresco Prácticamente es todo de cultivo La mayor parte del año De todas las malas ideas que has tenido Esta es la peor que has tenido ¿Por qué? Esto es un yordo A la que te pongas a andar no te persigo A ver Sí, sí Tío Mira, aquí ya te estás yendo ¿Ves que sí? ¿Ves que sí? Mira, mira, mira Mira, mira Puta madre La gente no vomita Mucho mejor El problema es que no sabes Nada Te falta experiencia No estás preparado Para el puesto No eres apto Te acostumbrarás Me ve la muñeca que no veas Podría aceptarlo Pero está bien Lo haces bien Venga, alegría, alegría Pues nada Estamos en el airport ¿No? Que no es No es el de Rey, que es otro Ahí está Este es el día de hoy Uff, virujillo, eh Pero tampoco excesivo Me imaginaba mucho más frío, eh Realmente 4 grados puede ser un invierno frío En Barcelona fácilmente, tío Aguántame Ya lo he configurado, eh ¿Sí? En principio ahora ya Tienes que girar el mango Si giras el mango Hostia, qué bueno ¿Lo ves? Ah, entonces no es joystick Hostia, como estabiliza, eh Los haters se van a cagar, tío Haters, haters Ahora vais a ser felices Si apretas dos veces No, tres Un, dos, tres Se pone en modo Sefi Estaba ahí, estaba ahí Voy a sufrir de riñones, eh, tío Eso sí, a ver Pesa Voy a sufrir de riñoncitos ¿Qué quieres? No, que si pesaba Ah, sí, pues pesa ¿Lo quieres pillar? Lo ha pillado, ¿no? Sí, el mismo sabe lo que pesa ¿Qué tal, Magnus? ¿Tenemos buenas noticias? ¿O malas noticias? Tenemos que mirar otra vez a las 10 Y eso es un follón Que lo van dando una hora, una hora Pinta que es posible que vaya sobre las 11, 11 y media Ah, o sea, ¿hay posibilidad? Sí ¿Real? Sí ¿Significa que salimos? Sí, hay posibilidad de salida A las 11 o así Pero no sabemos nada todavía ¿A las 11 o así? A las 11 ¿Qué has visto? Nada, el aeropuerto chiquitín Cafetería, lavabo y poca cosa más Sí, hay cafetería, hacemos un cafelito Hay cafetería, sí ¿Vamos a hacer un cafelito, no? Podemos, sí, sí Niño, no hace tanto frío como me pensaba, eh No Vamos, ahora vamos a hacer espionaje industrial en un supermercado Que van saliendo billetes de los bolsillos Vale, que no lo pierda El fajo, el fajo Yo la verdad es que casi nunca llevo dinero encima Físicamente Llevo, casi siempre llevo la visa O sea, mejor visa, ¿no? Me he acostumbrado ya a ir sin dinero por la vida, tío Y me cuesta mucho llevar dinero Es que dinero es un coñazo Dentro de poco ya nos tendrán vigilados Nos dejarán el dinero que podamos comprar en carnes, en gusanos Oye, tiene buena pinta esto, eh, niño Magnus, está todo cerrado, tío Sí, abre las 10 No puedes comer, eh Estoy a régimen Explica el reto, explica el reto Estoy en un reto Voy a six pack Six pack ya dos Lanza un llamamiento a tus seguidores No, no, no Mi novia ya me ha puesto ultimatum Que tengo que tener six pack antes de junio Entonces, mira, mira que cara pongo Estoy jodido, eh ¿Cómo llevas el brazo? Se me está cansando un poco el brazo, la verdad, eh ¿Estás ahí, da? Hostia, a mí me gustaría preguntar a la gente si ha notado desde que hemos puesto el gimbal si han notado algo Hombre, que te ha carecido el brazo seguro Yo quiero saca la luz en el cortadel José, José ¿Qué ha pasado? ¿No se está riendo? ¿No, cámara? No tiene cámara A ver, enséñame eso Mira, esto es bebida con colágeno Magnus, que esto viene del bacalao, eh Del mil, el bacalao, sí Y entonces hay colágeno y luego lo mezclan con agua aislante Y esto es bueno para la piel, digamos, ¿no? Para que no sepa, el colágeno Uf, a mí, el colágeno es bueno para algo, yo diría que para algo Pero sale de la piel del bacalao De la piel del bacalao, por lo que nos han explicado, que tendremos que ver esto Entonces hacen un montón de aplicaciones, parece ser, para bebidas, en polvos, para mezclar con la leche o lo que sea Es que no lo sé muy bien, me he enterado ayer, eh ¿Eh? ¿Hay vuelo? Hay vuelo No te creo Vamos, despega, despega Habemos vuelo, habemos vuelo ¿Tú estás seguro que la gisberja lleva gas? Que lo hemos sacudido ¿Qué dices, Tarao? A ver, gisberja No lleva gas Ah, no lleva gas Ah, lleva gas ¿Qué es gisberja, Magnus? Es gisberja pura Es gisberja fresca Oh, se me está estirando el culo A ver si hay un efecto inmediato ¿Esto es free? ¿Es free? Sí, vienen mañana Hostia, Xavi, tío 100 kilocalorías Te has quitado 5 años de encima ya, tío No tienes gisberja, eh Eh, Raúl Sí, has abierto la otra Guau, qué bueno, loco Está muy bueno, tío Magnus Eric, este es el tiburón Cuéntame, cuéntame lo del tiburón Tiburón curado, prefiero decir Una comida típica de aquí Es un banjar islandés Sí Que tiene un sabor fuerte Y olor Pero es sano y muy bueno Pero es tiburón real O sea, es tiburón, ¿no? Sí, es tiburón El Greenland Shark A verlo Por detrás Son trocitos de tiburón Sí ¿Vale? Y eso se mastica y como un aperitivo, ¿no? Y a veces se toma con alcohol ¿Con alcohol? Sí ¿Qué tipo de alcohol? Aguardiente ¿Ah? Qué costura, ¿eh, chaval? Bastante guay el avión, ¿eh? La aventura total La aventurita Sí, sí, sí Era el mismo, loco No me jodas Conseguido Por fin No sé cómo ha aterrizado eso Yo tampoco Es tanto de lado, tío Eso patina como súper mal Está a todo el lado Te dejo el menisco Ahí en la bajada, ¿eh? Sí, rotura y menisco Si te rompes la pierna De ese eslabón débil Y te comemos, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Graba, graba Graba el avión Que es el mismo Del de los Andes, ¿eh, loco? Totalmente ¿Has visto las montañas? ¿Cómo íbamos fregados a las montañas? Sí, yo estaba todo el rato Vigilando a Raúl Que si nos matábamos ¿Sabes? Yo iba, ¿eh? Yo estaba ya Yo estaba ya preparado Raulito No me he dado cuenta Pero si nos hubiéramos tal Yo hubiera afilado esto Y corto carne de Raúl Con la cucharita de... Mira, Xavi Venía a haber parado, ¿eh? Afilando Para sacar de los hueces De los centillos Claro, esto pillo yo me he afilado Mira, sí Sí Muy bueno el vuelo Sí, hostia, muy bien Yo creo que tampoco hace tanto aire No, no He estado hablando antes con el piloto Y me ha dicho que había estudiado En un infoproducto ¿Se ha sacado el infoproducto este de piloto de los Andes? Hostia Mil euros Piloto de los Andes Esto hay que ponerlo Es que tienes que ponerlo por gozo Pero si he grabado ocho mil montañas ya No, pero digo que es brutal O sea, es que solo tienes tres minutos de vídeo ya con las putas montañas Pero a la gente le suda la polla las montañas Yo podría hasta la discusión Eh, que grabe las putas montañas, coño, te digo Que no voy a grabar montañas, pesado Que a la gente le gusta Ahora vamos a ver la fábrica de bacalao Pero aquí hace frío en todas partes Madre mía, esto está guapo, eh Está chulo Mira, Xavi, parece un empresario Wall Street Mirándome por la ventana A ver, poneros ahí en plan chuletas Mirando a Islandia con No, no, mirando a Islandia Mirando a Islandia, tío Ahí con desprecio Mola mucho la oficina, eh Es chula, tío Mola mucho la oficina Yo creo que aquí tendríais que tener una delegación, eh Te has fijado que deben tener como en Holanda Normativas de trabajadores por metro cuadrado ¿Sí? En Holanda lo tenían Ah Que cuando venían en nuestras oficinas Les chocaba lo junta que estaba la gente Que es lo normal en España Y aquí, fíjate Tienen unos espacios enormes Que podrían tener una mesa de dos, tres, cuatro No tienen ni un papel, eh Esta es la oficina del dueño de la empresa ¿Ah, sí? Para decir que no necesita venir Tiene buen equipo Qué guay, tío Nosotros los optimizamos más, no tengo oficina Ya las han cortado Ojo Es que es piña, tío José, esto no entra en el retofit, eh Joder, que no Vaya, te hay, esto no lo grabo, cabrón Es la mía, eh Ya, se huele de bacalao, eh Bacalao, bacalao, eh Bacalao es comer Uf, vaya déjà vu acabo de tener, eh Uy, va de camillero a rojo, eh Ojo José, let's go Oye, estáis guapos, eh ¿Lo has visto? Ahí va, es pa Grande equipo gamba Venga va Equipo calao Hostia, aquí van con robots, Xavi Está guapo, eh Este look también te queda muy bien, eh ¿Parece algo raro? Mira nada, tío Vamos Gente muy avanzada aquí, eh Hostia, bueno, pizarra con mocho Sin cabeza, eh Por eso ya Aquí es donde llega el bacalao, en los contenedores estos de los barcos ¿Y estos pescados se han pescado uno a uno o con redes? Puede ser tanto de redes como de anzuelo La empresa tiene tanto arrastreros como barcos de palangreros o de línea Está congelado, ¿no? No, no Está en hielo, está cerca de cero grados Ya veis que el ojo está brillante, que es un modo de enseñar que es un pescado muy... A ver, abrir la boca A ver, abrir la boca A ver, abrir la boca Los dientes Qué anene pesa, eh, bicho Pues, es pequeñito, eh Tiene rigor mortis Es ver y no Es ver y no A ver si te va a morder Mira, 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 mira los dientecillos Hostia Oye, poca coña que está vivo, eh Que se está moviendo Aquí la cococha ¿Eso es la cococha? Sí, la lengua Y ahora está muerto porque la habéis cortado aquí ya, ¿no? Claro, no sé, se quita El viscerado a bordo Ah, le quitan las vísceras, ¿no? Lo que hay que hacer para vender la cara, macho Y aquí estos son sin cabeza ya ¿Y para qué le quitan la cabeza aquí? Ya la han clasificado Ya la han puesto por su tamaño Y antes de meterlo en la filetadora Ya Las cabezas luego se Se llevan a otro sitio donde se seca Quita la cabeza Y quita la cabeza Cococha Y luego lo secan Y esto principalmente a mercados como Nigeria, seco ¿Sí? ¿Y se come allí la cabeza? Sí, sí Lo deshalan O lo deshidratan Y lo comen, lo mezclan con Y es para darse algo al arroz Ahí es donde han quitado la cabeza Y luego lo clasifican por tamaños Para que puedan filetear A la perfección según su tamaño Esto es un bicho Que debe pesar Con la cabeza 9 kilos perfectamente Mira, esto ya se han quitado La Cococha está fuera Sí Esto es con cabeza Sí, sí Sin la Cococha Y aquí Aquí hay bastante carne Aquí hay bastante carne Sí Y esto realmente Nuestras abuelas se lo comerían todo Esto es la lengua Y la Cococha está debajo Aquí va O sea, la lengua como tal No es lo que se come No Es lo que está debajo Aquí Es la papada La dulce es un buen Bacalao Y esto no hay suficiente Es solamente 1% del bacalao 1% del bacalao Sí Esto nosotros Nosotros lo estamos vendiendo Te diría Acerca de 18 Y ahora van a sacar A frente Porque lo tienes que hacer tú Uy, Daddy Uy, para allá Uy, para allá Uy, para allá Como esto Como esto Como esto Como esto ¿Puedo poner esto aquí? Ah, los ojos Uy, para allá No, no, no No, no ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué es? ¡Oye, oye! Es que no se le hace para esa, esa es por esa batalla! ¡Es muy bien! ¡Bien, bien! ¡Súper! ¡No! ¡No te cuento! ¡No te cuento el balaado! ¿Y ahora qué? Y luego realmente aquí estará la carillera, pero esto yo creo que mejor no, porque es difícil. Esto es un trabajo más bastante largo. Lo quitan también de la carillera. Ahora la cabeza está muy valorada en Nigeria, se seca y se vende tal cual, pero se puede quitar la carillera. Se vende tal cual. Sí. Que se quedan ahí. ¡Hostia! ¡Ah! Ahí está. ¿Cómo lo hace? ¿Quieres venir? ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! ¡De Big Boss! ¡Vamos, José! ¡Braza! ¡Vamos! 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 ¡Está lleno de colágeno! ¡Esta fábrica es de locos, eh, chaval! ¡Eh, mira, que me pongo colágeno! ¡No! ¡Hostia, ni una arruga, tío! Aquí se aprovecha todo. Incluso esto se va a China, por huesos. No, después de filetear, sale el hueso en medio y esto luego se congela y se vende en China. Pero ya habían quitado los dos filetes. ¡Vamos! 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 Ahí, ahí, ahí Tú, tú Hay aquí un atasco, eh? Atasco Está todo súper ultra automatizado. Es que el coste de mano de obra es carísimo aquí. Y aquí estamos en un pueblo que hemos visto mil habitantes. Entonces tú en esta fábrica tienes que entrar gente. Entonces todo lo que pueda hacer una máquina evitas que lo hagan mucho. Esta por ejemplo es la ventresca. Entonces lo ponen envuelto cada uno en un plástico como este. Lo ponen en cajas de dos kilos como esta. Y esto hacemos para el lomo, suprema, ventrescas y pocochas. Básicamente es oreca esto. Es para restauración. Entonces van cajas de dos kilos y los van poniendo así uno encima del otro y hacen unas capas. Y ahí están viendo cuánto pesa el chisme. Aquí cada filete es pesado individualmente. Les hace una foto en 3D. Entonces el programa tiene un... Retirando las espinas donde están. Y va retirando, haciendo, maximizando el corte para que el producto sea mejor... Esto es una foto en tiempo real de la fileta. Exacto. Cada filete se va... Lo que va entrando es esto. Eso es. Y ahora va haciendo una foto y lo va cortando. Y lo va haciendo las líneas de corte, ¿no? Según la corta. Esto es un corte. Claro, él va escogiendo la mejor opción para el mejor producto. A ver, empieza a cortarlo. Esto es una maravilla, ¿eh? Y aquí ya sale troceado. Buscando la rentabilidad. Buscando la rentabilidad. No, no. No, no. ¡Oh! Este es el que vendéis, ¿no? Este es el nuestro O sea, si José toca un taco de estos Se lo come un cliente Alguien se llevará un taco con... Vamos a ponerle a... Realmente vas cogiendo cada trozo de lomo Y colocándolo en su sitio, en el plástico Y luego se cierran al vacío Desde luego lo hace mejor que persona Eso sí ¿Cómo? Lo hace mejor que una persona Ya, ya, claro Esta máquina es muy típica en prácticamente todas las empresas de pescado Esta se está estandarizando La del robot de la colocación a última hora Los proveedores que tenemos nosotros casi todos la tienen, yo creo ¿Aquí ya ahora hace el vacío o no? Sí, aquí Y ahora ya, ultracongelación Claro, ahora ya veis, está entrando al típico Estos son lomos porque la máquina puede calcular exactamente el tamaño Entonces lo pesa exactamente 360 gramos Entonces todos los lomos Son distintos de tamaños Pero pesa lo mismo Porque depende del tamaño del bacalao que viene Estos ya son congelados, ¿no? Estos ya son congelados, ¿no? Estos ya son congelados, sí Que se vea la marca, coche No, no, esta no, que no es la sirena Que te salen cuatro comidas con esto De proteína de pescado O sea, al final Son cuatro buenas raciones Pero a mí lo que ha impresionado bastante Es la rapidez con la que el bicho entra Bla, 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 bla Y lo empaquetan, ¿eh? Entre que el bicho está comiendo en el mar Y lo empaquetan y lo cortan y lo meten ahí en la nevera Muy poco Cinco horas ¿Qué? ¿Te gusta el robotito o qué? Fíjate, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Como el tío las pone, ¿eh? ¡Putao! Sí, sí, puteado ¡Bam! ¡Putealo mucho! ¡Putealo mucho! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Partes! ¡Partes! ¡Pam! ¡Pam! ¡Ja, ja! Chavales, decidnos abajo en los comentarios si se nota el Gimbal, si se nota el Gimbal ahí y notáis que ya no... que ya no vomitáis, porfa. La ruta va a ganar, la ruta va a ganar. Gracias por ver el video.